Y ahí, ya lo saben Rumble, Rumble Jajajaja Faro y Diablo Anderma Óyemelo Anderma Te puedo mujer Óyemelo Anderma Te puedo mujer Agua de tu fuente Yo quiero beber Agua de tu fuente Yo quiero beber Yo quiero beber Agua de tu fuente Es un buen contexto, ¿verdad? Alegre, alegre Y por qué? A decirlo, guache Pero que me encanta Ahí tenemos a Jerry Thor, señores Ese gran acollonista 2024, ya lo saben Esa casa tuya Me puso muy triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor Esa Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Allá iba Allá iba Fue acelerado Termina ahora No, el co No, el co No, el co